hola qué tal cómo están les saluda castro ios en esta ocasión le voy a enseñar un nuevo vídeo de cómo pueden instalar color duty mobile para ios como ustedes están viendo yo lo estoy jugando y funciona perfectamente bien solamente tienen que seguir los pasos que yo le voy a mostrar en este vídeo para que le funcione el juego vamos a jugar un poquito yo no sé jugar esto de verdad no sé jugar así que no me culpen yo no sé jugar estos señores tengo jugando esto unos días nada más o le jugado un par de veces pero le voy a enseñar cómo lo pueden instalar totalmente gratis solamente tienen que irse al link que le voy a dejar a los links que le voy a dejar en la descripción del vídeo donde está una cuenta o un apple id donde ustedes pueden descargar este juego totalmente gratis así que vamos a dejarnos de hablería y vamos a comenzar con el tutorial como ustedes pueden ver yo tengo el juego instalado en este dispositivo es para ganar tiempo no es porque ya está funcionando debemos hacer algunas cositas para que nos funcione primero tenemos que ir al mismo apple id que yo le acabo de dejar en la descripción del vídeo y vamos a descargar esta aplicación o este pp se lo va a dejar aquí debajo en la descripción para que les sea más fácil encontrarlo y también vamos a descargar este otro que también está en esta cuenta no tienen que estar volviéndose loco buscando vamos a descargar este que se llama openvpn este lo tenemos que descargar para que este método no funcione una vez hecho esto entonces también pueden descargar el juego desde aquí desde esta cuenta también van a poder descargar el juego mirelo aquí está ahí de todos modos todos los links se lo va a dejar aquí debajo en la descripción para que lo puedan descargar en dado caso no lo encuentran así que una vez hecho esto vámonos a abrir el vp lo primero que tenemos que hacer es abrir este vp en el que dice es padre vamos a abrirlo y aquí es muy importante que busquemos canada entramos y ustedes verán que no van a salir un montón de servidores todos estos que están aquí pero yo les recomiendo que utilicen el primero le damos un clic le van a salir estos anuncios déjenme poner esto bien bajito le salen estos anuncios esperan unos segundos como yo voy a hacer en este momento no voy a cortar nada solamente para que ustedes vean cómo se hace todo el proceso en dado caso de que ustedes tengan un problema así que sepan cómo resolverlo así que vamos a esperar hasta que pase este anuncio y después vamos a seguir con el procedimiento y cuando ya se haya quitado el anuncio le va a salir de este menú eso que está aquí entonces nos vamos a esta parte y vamos a seleccionar copiar en openvpn le damos a copiar y aquí le damos a aceptar y ustedes le va a salir el servicio le damos agregar agregar nuevamente y aquí le damos permiso para que se active el vp si tienen una contraseña en su dispositivo se la va a pedir así que yo voy a poner la mía una vez que ya hayan puesto su contraseña le va a salir de esta manera lo único que tienen que hacer es conectarse y aquí le va a decir que deben conectarse al vp le damos que sí y esperamos unos segundos hasta que el servidor se conecte como ustedes pueden ver ya se ha conectado ya no podemos salir desde aquí no tenemos que hacer nada más entonces vamos a abrir el juego para que ustedes vean de que si funciona con este método vamos a esperar quizás yo tenga que adelantar un poco el vídeo porque esto dura mucho a veces descargando la actualización y todas esas cosas como ven ya el juego está conectándose al servicio aquí depende también de su conexión a internet que tan rápido vaya y también depende del vp en acuérdense que esto es un modo para evitar que el juego detecte donde nosotros vivimos y lo podamos jugar así que vamos a esperar hasta que se actualice también antes de hacer este método vayan a la lista o al apóstol y miren los dispositivos que son compatibles con este juego yo sé que es compatible desde el iphone se en adelante no sé con cuántos ipad es compatible o sea vayan a la descripción del juego para que vean los dispositivos que son compatibles una vez le damos que aquí confirmar y le va a salir esto le damos a aceptar y solamente tienen que dar donde dice invitado entramos aquí invitado si en dado caso el vpn no le funciona como ustedes pueden ver ya aquí ha entrado lo único tienen que irse a la aplicación nuevamente en donde adquirimos el servicio primero y cogemos otro servicio lo podemos ir buscando hasta que me funcione como ven este el que yo selecione ha funcionado perfectamente bien aquí tenemos que poner un nombre yo voy a poner solamente cualquier cosa aquí solamente para entrar así de esta manera y le verán que ya estamos en el juego de esta manera es que ustedes lo pueden descargar como le mostré al principio de no subir el volumen para que ustedes vean vamos a darle continuar y aquí nos va a dar un pequeño tutorial de lo que tenemos que hacer y funciona de verdad funciona muy bien de esta manera discúlpeme si me salgo un poquito de la cámara estoy estoqueado aquí ok ustedes ven funciona perfectamente bien aquí solamente tenemos que un pequeño tutorial enseñándonos cómo disparar y hacer todas las cosas así que yo le dejo este vídeo hasta aquí yo espero que le haya gustado de ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo así que esto fue todo castro ios se despide de ustedes chao